Pero me voy a esperar a caer como... En un lugar donde puro pinche muerto cae, bro Aquí hay uno, aquí hay uno Pero atínale, perro, atínale, recargo Atínele, viejo ¡Panochón! ¿Qué andabas haciendo, viejo? No, esto es bot, esto es bot De la baby girl Siguiendo a tu maestro XD Eh, sí, mi maestro del Fortnite Hombre, wey Voy por ti, chaval Voy por ti, chaval Mira, uy, papá, te metiste a la cuelga Mira Te metiste a la cuelga del diablo, perro Se me acabaron las balas, güey Agáchate para tener más precisión Espérame Este perrillo tiene miedo ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Nambre, wey! No le estoy haciendo ni cosquillas, ¿verdad? ¿Qué pedo que haces, perro? ¡Nambre, este sí era botardo, güey! Esta es la escopeta que me gustó ¡Ah, verga! ¡Flipi, güey! ¡Flipi, hijo de tu chingada madre! Llegó Flipi, güey, nadando, perro También, sargento Siempre mira el modelo de las armas Pueden ser las mismas Y ocupen la misma munición Ah, ok No sabía, fíjate Mira, estamos viendo en Anima Plane La pelea de dos perros Que andan tirando Hasta los tiros llegan hasta allá, güey ¡Dense, dense, dense! ¡Sobre, sobre, 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 viejo! ¡Sobre, verga! ¡Sobre, verga! ¡Sobre, verga! ¡Sobre, verga! ¡Viejo! ¡Viejo! ¿A quién le tira, verga? ¿A quién le tira, verga? ¿A la roca? ¡Viejón! ¡Sobre, verga! ¡No, tú sí eres vos, güey! ¡Tú sí eres vos, güey! Ahorita los prendemos con el franco, eh A ver, vamos a buscar aquí un... Un chavalón Un chavalón Tengo que buscar El franco calcula Porque tiene caída y velocidad Ok, 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 ok Gracias, gracias A ver, es la pu ¡Sobre, verga! ¡Sobre, verga! ¡Sobre, verga! ¡Sobre, verga! ¡Hombre, güey! ¿De cuántas balas es esta mamada? ¿De tres? ¡Sobre, verga! ¡Hombre, güey! El vato dijo ¡Wey, qué pedo! ¿Quién me lo tumbó? Pero no sabe que fue el sargento Traijar Cochinote Espérate, vamos a ubicar en National Geographic ¡Ah, pendejo! ¡Salvaste, puercote! ¡Pero antes de hacer mis mamadas! Tengo que agarrar esto Agarra la tarjeta ¡Esta! Ya la agarré Pon en la zona que te dice Te dirá dónde estará la siguiente zona segura Ok Perfecto, perfecto Me dice Para tener información Y ahora Me van a venir a buscar Van a decir ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué pedo con el sargento? Ya sabe dónde es la siguiente zona Por acá hay un puñetón ¡Ah, perro! Quedan 20 batillos Creo que les voy a echar terror, güey Sí, porque está dentro de zona, güey Si te dan en la cabeza así Te saca 278 ¡Ah, no mames! Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hasta yo pego en la cabeza Lo dejo sin escudos Sin calzones Y sin nada ¡Hombre, güey! Tantito se me fue Tantito se me fue ¡Eh, Rick! A ver, perro Calmaos, vergas Calmaos, vergas Calmaos, vergas ¿Te quieres agarrar conmigo? ¿Te quieres agarrar conmigo, verga? ¿Te quieres enfrentar conmigo? ¿Y dónde está el otro, güey? ¡Hombre, güey! ¿Qué pedo? No, es que también No, mames La banda también No, mames, güey Es un rea... ¡Hombre, güey! ¡Hombre, güey! ¡Qué asqueroso, güey! ¿Verdad? ¡Hombre, güey! Pinche lobby Todas feas, güey Pinche lobby Todas raras Y así Todo esto ¿Cómo me dijiste? ¿Al revés? Ok Ok ¿Qué pedo con la banda, güey? ¿Qué pedo con la banda, güey? No... Y... No...